Amigos y amigas de Plataforma, ahora sí puntual esta semana con ustedes. Muchas gracias por su sintonía siempre a través de los canales de TVX, de las plataformas digitales y las redes sociales. También saludo a quienes nos escuchan a través de Radio La Clave, radio comunitaria que transmite desde San Salvador. Vamos a hablar esta vez de un hecho de la coyuntura internacional que ha sido noticia esta semana. Un día de esta semana nos desayunamos con la noticia que en Londres había sido detenido por la policía británica Julian Assange. Este periodista ciberactivista australiano, fundador de la plataforma Wikileaks, que es una plataforma que hace de conocimiento público informaciones confidenciales sobre algunas actividades de gobiernos en el mundo. Julian Assange, ustedes recuerden, para poner en contexto, se refugió en la Embajada del Ecuador en Londres en el año 2012. Ha estado casi siete años refugiado en la Embajada Ecuatoriana, luego que el entonces presidente Rafael Correa le otorgar asilo político. Julian Assange era perseguido en Inglaterra por la justicia sueca que quería extraditarlo y se sospechaba fuertemente que luego iba a ser extraditado hacia los Estados Unidos. País que lo pedía por haber revelado información secreta, información confidencial sobre algunos hechos protagonizados sobre todo por el ejército de los Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak. Entonces, ante el inminente peligro de una extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentar penas graves, incluso la pena de muerte, es que Ecuador decide, en base a los principios de proteger la libertad de expresión, proteger el derecho de información de la ciudadanía y la necesidad de proteger los derechos humanos, decide otorgarle asilo en la Embajada a Julian Assange. Assange posteriormente recibió la ciudadanía ecuatoriana también. ¿Y qué fue lo que hizo Wikileaks? Un poco para traer a cuenta. Wikileaks filtró a diferentes medios de comunicación en el mundo, más de 2.500 cables diplomáticos y más de 500.000 documentos confidenciales sobre actividades de los Estados Unidos, especialmente, decía, del ejército estadounidense en Irak, Afganistán y otros países donde Estados Unidos lleva a cabo guerras. Los documentos revelaron, por ejemplo, conspiraciones del gobierno de Estados Unidos, como las embajadas de Estados Unidos en los diferentes países son utilizadas para intervenir en la política externa de otros países. Y Wikileaks también dejó al descubierto crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los Estados Unidos. Nada que nosotros no supiéramos, pero, o que no sospecháramos, pero que las revelaciones de Wikileaks dirigidas por Julian Assange lo que hicieron fue confirmarnos ese modus operandi del gobierno de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Resulta que en el Ecuador hay que poner en contexto el nuevo gobierno presidido por Lenín Moreno ha venido haciendo giros importantes en relación a la política del gobierno del expresidente Rafael Correa. Lenín Moreno ha venido desplazándose hacia alianzas con sectores de la derecha ecuatoriana que estaban fuera de juego político durante el gobierno de Correa. Ha venido haciendo giros hacia políticas neoliberales que habían sido rechazadas por el gobierno de Correa. Recuerdan ustedes aquella famosa declaración de Correa donde declaraba el fin de la larga noche neoliberal, decía él, refiriéndose a los gobiernos neoliberales que habíamos tenido en América Latina y entre ellos el Ecuador. Y Lenín Moreno también ha venido, ha venido mostrando una postura más genuflexa, más complaciente y más servil hacia los intereses de los Estados Unidos. En ese contexto es que se da la terminación del asilo político a Julian Assange. El gobierno de Lenín Moreno decide suspenderle, dar por terminado el asilo político y lo entrega a la policía británica. Se dice que el propio embajador ecuatoriano llama a la policía británica para entregarles a Julian Assange y hemos visto esas imágenes de la policía londinense sacando casi de arrastra a Julian Assange de la embajada ecuatoriana. Entonces, ¿qué significa la terminación del asilo político y la ciudadanía ecuatoriana por el gobierno de Lenín Moreno y la captura de Julian Assange por la policía británica? En primer lugar, violenta claramente la libertad de expresión, violenta los derechos humanos, violenta el derecho al asilo político, violenta el principio de no devolución de los asilados políticos, violenta disposiciones internacionales del derecho internacional humanitario relacionado con las detenciones arbitrarias. Todos estos derechos contemplados en tratados internacionales de las Naciones Unidas, de la OEA y de otras instancias de la institucionalidad multilateral. Había incluso resoluciones directas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordenaban al Estado ecuatoriano no entregar a Julian Assange mientras el entorno hostil de persecución hacia él se mantuviera. Y había también una resolución de las Naciones Unidas basada en el principio de no devolución de los asilados que también inhibía al gobierno ecuatoriano para que entregara a Julian Assange. Pero todos estos principios de derechos humanos, de protección de derechos humanos consagrados en la institucionalidad y en los tratados internacionales han sido violentados por el gobierno ecuatoriano. Y no lo decimos sólo nosotros, sino que lo dicen relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, de la CIDH, lo dicen expertos, juristas, periodistas, juristas de la talla del ex juez Baltasar Garzón, que ahora hasta se ha mostrado como parte defensora de Julian Assange. Entonces lo dice todo el mundo libre y democrático, que hay una clara violación de todos estos tratados por parte del gobierno ecuatoriano. También hay una violación a la misma constitución ecuatoriana, la Defensoría del Pueblo del Ecuador ayer en un pronunciamiento hablaba de violaciones por lo menos a cuatro principios de la constitución ecuatoriana. El derecho a la nacionalidad, que está en el artículo 6 de la constitución del Ecuador. El derecho de asilo político y humanitario en el artículo 41. El derecho de no devolución de asilados en el artículo 66. Y el derecho al debido proceso en el artículo 77 de la constitución ecuatoriana. La Defensoría del Pueblo del Ecuador también dice que han sido violentadas por parte del presidente Lenín Moreno disposiciones de la ley de movilidad humana. Entonces claramente se trata de una arbitrariedad y de una ilegalidad. Vale decir, y aquí quiero entrar a reflexionar sobre algunos puntos que reflejan algunas contradicciones y que reflejan una aplicación de justicia desigual en este caso. En primer lugar recordemos que la información que filtra Wikileaks y Juliana Sanz finalmente fueron publicadas por reconocidos e influyentes medios de comunicación en el mundo. Es decir, medios de comunicación en todos los países del mundo publicaron información que según los Estados Unidos es secreta y confidencial. Entonces, ¿por qué estos medios no están siendo cuestionados por el gobierno de Estados Unidos? Por ejemplo, empezando por prominentes periódicos en los Estados Unidos, el Washington Post y el New York Times publicaron la información, no todas desde luego, lo hicieron de manera selectiva, la que más les convenía pero publicaron la información que había filtrado Wikileaks y medios de comunicación prestigiosos en otros puntos del mundo en la misma Inglaterra donde ha sido detenido Juliana Sanz, el periódico The Guardian, por ejemplo publicó cables filtrados por Wikileaks, medios como El País, España y en varios medios de América Latina aquí en El Salvador, El Faro, el periódico digital El Faro retomó algunas de las cables de la embajada de los Estados Unidos que habían sido revelados por Wikileaks. Estos medios, decíamos, sin embargo, a pesar de haber publicado la información no han sido cuestionados ni están siendo perseguidos. La justicia internacional, la justicia internacional en este caso procede con el eslabón más débil que es Juliana Sanz, un periodista asilado en la embajada de Ecuador que luego esta semana fue abandonado, irresponsable, inhumanamente, ilegalmente por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Otro punto a reflexionar interesante también, ¿por qué en otros casos de divulgación ilegal de información donde están involucradas grandes corporaciones globales relacionadas con la información y con los datos no son cuestionadas? ¿Por qué, por ejemplo, no se cuestiona a Facebook, no se cuestiona a Google y a otras empresas que trafican, venden y divulgan datos privados de millones de personas en todo el mundo? ¿Por qué entonces los ejecutivos, los propietarios de estas corporaciones multinacionales que divulgan información privada confidencial no son puestos en cuestión, no son tratados como está siendo tratado Juliana Sanz por haber revelado información de interés? Y aquí viene otro punto porque quienes quieren ver preso a Juliana Sanz hablan de que era información secreta que no se podía divulgar. Qué triste, ¿verdad? Que estas democracias falsas necesiten del secreto para mantenerse, del secreto de sus crímenes, de sus conspiraciones para poderse mantener. Pero en todo caso, aquí hay que poner en la balanza la necesidad de los países de mantener información en secreto frente al derecho de la población a estar informada sobre aspectos relevantes de la política, de las relaciones internacionales. Entonces aquí pesa más el derecho colectivo de toda la humanidad porque en este caso es la humanidad entera la que tuvo su derecho a informarse a través de las filtraciones de Wikileaks. Entonces aquí, frente al interés de Estados Unidos de mantener en secreto sus conspiraciones, sus crímenes de guerra, sus delitos de lesa humanidad, pesa más el interés de toda la humanidad de conocer información relevante sobre la política global. Entonces, la cancelación del asilo político del gobierno de Ecuador, la detención por las autoridades británicas y la posible extradición de Juliana Sanz a Estados Unidos, por lo que hemos dicho antes, significa un claro atropello a la libertad de expresión. Todos los que se rasgan a vestiduras por la libertad de expresión deberían de condenar la detención de Juliana Sanz. Constituye, decíamos, un atropello contra el derecho de información de la ciudadanía mundial. Es un atropello al derecho a conocer y a buscar la verdad histórica de hechos relevantes, que es lo que nos permitieron las filtraciones de Wikileaks. Es un atropello contra los esfuerzos por transparentar y por democratizar la política global y las relaciones internacionales. Y es un atropello contra los esfuerzos de la humanidad por denunciar graves violaciones a los derechos humanos. En la medida en que no se conocen los atropellos, los crímenes, pues no van a ser denunciados. Por eso decíamos que el mundo libre, el mundo humano y todo el mundo democrático debe rechazar este atropello y debe exigir la liberación inmediata de Julian Assange. Porque, claro, esta es una represalia política. Es una persecución política, como bien han denunciado, decía el juez español Bartasar Garzón, el ex canciller ecuatoriano Guillermo Lóng, relatores de libertad de expresión, expertos en derechos humanos, juristas, y entonces nosotros desde este espacio en plataforma nos sumamos a ese coro. Y es una violación a la libertad de expresión, de información y a la democracia. Así que lo de Julian Assange, esto es lo que representa, es una vergüenza para la humanidad que se persiga a una persona que lo que hizo fue poner al descubierto e informar a la población mundial de crímenes, de atropellos cometidos por los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención esta vez y nos vamos a encontrar la próxima semana comentando sobre temas de interés nacional e internacional.